Y también quiero compartir con ustedes en el día de hoy que el próximo martes llevaremos al Consejo de Ministros el real decreto en virtud del cual se elimina la obligatoriedad de las mascarillas en el exterior. Previamente el lunes llevaré al Consejo Interterritorial este asunto para ser compartido con los consejeros y consejeras y posteriormente proceder a llevarlo, como acabo de comentar, al Consejo de Ministros. Y si va todo bien, que esperemos que sí, publicaron el votín oficial del Estado del miércoles y que entre en vigor a partir del jueves de la próxima semana. Nosotros dijimos, recuerden, el 22 de diciembre el presidente convocó la 25ª Conferencia de Presidentes y Presidentes para, entre todos, analizar y evaluar la situación de aquel entonces. Recuerden que estábamos ante un crecimiento exponencial del nivel de circulación de virus motivada por la variante Omicron. Y también teníamos una gran incertidumbre de cómo se iba a comportar esta variante. Lo que hizo el Consejo de Ministros fue, al día siguiente, concretar los acuerdos de esa conferencia de presidentes y presidentas. Y entre ellas recordarán que, además de incrementar los recursos humanos, en este caso la posibilidad de contratar personal jubilado y también de países no miembros de la Unión Europea, fue la obligación de las mascarillas. Por tanto, dijimos, por aquel entonces, y habíamos reiterado durante este tiempo, que sería durante el mínimo imprescindible hasta que los indicadores epidemiológicos evolucionaran. Eso es lo que está pasando. Llevamos ya tres semanas en las que todos los indicadores que nos dicen cuál es la evolución de la pandemia están descendiendo. Piensen que en incidencia acumulada llevamos más de un 30, en torno a un 30% de descenso. Pero también otros indicadores muy sensibles, como es la ocupación hospitalaria y también las UCI. Por tanto, en el tiempo mínimo imprescindible, las mascarillas volverán a dejar de ser obligatorias en las calles.